Bienvenidos a un nuevo curso de cuidado facial en la academia, estrenamos temporada con un curso exclusivo que no hemos tenido nunca en la academia, en estos años de academia no ha habido nunca un curso de este tipo, siempre ha sido todo enfocado al maquillaje, incluso la preparación de piel, como hay que preparar la piel, pero enfocada siempre a que el maquillaje se vea lo más bonito posible, lo más duradero, en fin. Y a medida que hemos ido dando cursos en la academia yo he visto la necesidad de, digamos que, profundizar un poquito más en el cuidado facial, he visto mucha gente perdida y hice un cuestionario cuando acabamos el último curso y la gran mayoría votó que sí, que sí al curso de Skincare, que sí a este curso intensivo de 10 clases, donde cada día voy a ir subiendo un vídeo con su PDF y yo estaré en el chat hasta las 8 de la tarde. Para resolveros todas las dudas. Los vídeos ya os he explicado que no son en directo, son vídeos grabados, vídeos que ya están preparados, pero sí que a lo largo del día, según yo vaya viendo las dudas, yo grabaré mis extras tutoriales, que tengo la costumbre de grabar siempre extra tutorial, pues resolviendo esa duda, ¿vale? Si tengo que aplicarme un producto, si tengo que explicar cómo funciona, en fin, resolviendo dudas. Este curso ha sido creado a medida, a medida porque yo he recogido todas las sugerencias, las dudas y la problemática que presentan muchas de vosotras a la hora de conocer el cuidado facial, ciertos productos, cómo funcionan ciertos activos, bueno, los pasos de una rutina, en fin, dudas que hay que todavía están como muy en el aire, que a mí me parece que, bueno, pues con que tengamos un mínimo conocimiento, algo básico, nos va a ayudar muchísimo. No es un curso a nivel profesional, para nada. Yo estos cursos lo hago para que la mujer normal y corriente pueda entender qué es lo que se pone en la cara y qué es lo que necesita aplicar, qué necesita ponerse por la mañana, qué necesita ponerse por la noche cuando su tratamiento está enfocado a las manchas, cuando su tratamiento está enfocado a la flacidez, cuando su tratamiento está enfocado a, digamos que a prevenir las arrugas o el envejecimiento prematuro de la piel. Es decir, el foco y el objetivo de tu rutina, de tu cuidado de piel, desde saber identificar el tipo de piel que tienes, a si en algún momento te da algún tipo de reacción, que ponerte para calmar la piel o establecer una pequeña rutina anti-edad, una rutina que es muy fácil de localizar los productos en el mercado y a conocer un poco mínimamente algo de formulación en cuanto a algunos ácidos, retinol, algo ya un poco que a veces sí que necesitamos estar buscando en internet cómo hacerlo, yo intento facilitaros ese trabajo, entonces con este curso lo que quiero es que tengáis una mini enciclopedia de cuidado facial para piel madura que es lo básico que hay que saber, lo primordial para que vosotras podáis cuidaros la piel en casa, evidentemente hay ciertas patologías, las aficiones térmicas que necesitan revisiones de dermatólogos, de cosmetólogos, profesionales cualificados, por supuestísimo, eso siempre hay que respetarlo, pero que nosotras mismas también podemos decir, yo tengo, me ha pasado esto, me he puesto un producto, tengo reactividad, me ha dado la alergia al sol, me ha salido un purito, me han salido unas manchas, sé lo que tengo que ponerme y sé qué es lo que tengo que hacer para solucionar este problema. Cuando digo que será un curso exclusivo es porque no va a haber más curso de skin care en la academia, en maquillaje hay mucha variedad, pero en skin care pues evidentemente es lo que es y será el único curso de skin care que tenga la academia, así que muchísimas gracias a todas las que os habéis apuntado al curso, las que habéis comprado este curso y muchas gracias al resto por haber participado en el grupo de información, por haber dado vuestras ideas, por haber aportado ese granito de arena y haber mostrado interés en el curso. Muchas gracias a todas, nos seguimos viendo.